¿Qué tal mi gente? Carlota Corredera, bueno, tiene guardado balas para Mediaset, para Telecinco. Dice que por ahora va a reposar, va a esperar, pero cuando ella crea conveniente será contada. Y dice que tampoco va a ser leña del árbol caído. Bueno, hay que recordarle a Carlota Corredera que realmente las audiencias no fueron bien también por ella. Ya no solo me estoy refiriendo a Sálvame ni al De Luz, sino a ella se le dio un programa. Un programa que no supo llevar o que la audiencia no la acompañó. No solamente eso, sino que también presentó el último MediaFest con unas audiencias paupérrimas. Entonces me gustaría también que eso de no voy a ser leña del árbol caído, refiriéndose un poco a Telecinco en general, pues porque está queriendo cambiar el modelo. Un segundo, voy a compartir pantalla. Y ahora de repente, pues no, Carlota, vamos a ver, si tú te hubieras ido siendo una estrella, pues lo puedo entender. Mira Jorge Javier, le han dado otra oportunidad igual que a ti y mira, pues no la ha aprovechado o no la han acompañado las audiencias. Bueno, a ver, el podcast está aquí, lo tenéis, lo que pasa es que es larguísimo. Lo tenéis aquí, podemos escuchar simplemente el principio para que veáis. No estoy preparada todavía para hablar de eso, porque además de que fue muy doloroso, todavía tengo que acabar de engajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva. Nosotros decíamos, cuando hacíamos los documentales de hormigas blancas, decíamos que había historias, determinadas historias que tenían que reposar antes de ser contadas. Y yo también creo que esto es así. Yo creo que mi salida y el final de mi carrera como presentadora en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada. Yo lo que me pregunto es, ¿y a quién le interesa que Carlota Corredera cuente cómo se fue de dolorosa su historia? O sea, seguramente lo haga en su podcast o lo haga en una entrevista previo pago, que me parece estupendo. O sea, igual que me parece estupendo que lo haga Olga Moreno, me parece estupendo que lo haga Carlota Corredera. O sea, aquí que todo el mundo, mientras que no sea para hablar mal de terceros, yo siempre digo que no hay ningún tipo de problema, ¿no? O al menos no me disgusta. O sea, pero ¿a quién le interesa cómo fue su final? O sea, es que muchas veces, tanto Jorge Javier como Carlota Corredera como María Patiño se creen divas, o se creen divos, o se creen superstars, ¿no? Entonces, hay que bajar un poco al suelo. Bueno, si no lo has contado ya, realmente, pues sí, seguramente me haré eco, pues porque eres una persona que hemos seguido en los últimos años, pero realmente de cara al público normal, el que no sigue YouTube y no ha seguido un poco la intrahistoria, ¿no? Y todo el documental y tal que hemos machacado aquí en YouTube, realmente no sé quién pagaría por leer una historia, una exclusiva sobre ella, ¿no? Sobre Carlota Corredera y sus finales de Sálvame. En fin, ya a estas alturas, ¿no? ¿En qué momento me encuentro? Pues mira, estoy en un momento de muchas ilusiones, ¿no? De muchas ilusiones y de muchos proyectos, y creo que el 23 es el año en el que estoy despertando, porque es verdad que yo creo que el año pasado fue un año en el que estaba, no sé, ¿no? Con demasiada anestesia, demasiado en shock, ¿no? Por tantas cosas que había vivido en los últimos tiempos, pero bueno, yo creo que el 23 ha sido un año un poco de levantar la cabeza, de resurgir y sobre todo de tener muchas ganas de hacer cosas que me gusten, con las que me siento muy a gusto, ¿no? Pues como puede ser el podcast, pero también pueden ser más proyectos que... El podcast se refiere al canal de YouTube, que realmente no sé ni cómo sigue, hace tiempo que no le he hecho un vistazo, no sé si sigue haciéndolo o no, porque, a ver, estoy suscrito y no recuerdo que me haya saltado nada. Tengo entre manos y la verdad es que muy ilusionada. Bueno, ¿cómo vivió el cambio, no? Hombre, a ver, fue muy complicado porque, como te digo, habían pasado muchas cosas, muchas desagradables, ¿no? Y entonces cuando de pronto pasas de 100 a 0, yo creo que nadie está preparado tampoco, ¿no? De pronto parar... La verdad que tiene que ser duro, ¿no? Tanto para Jorge Javier como en este caso para Carlota Corredera, ¿no? Digo Jorge Javier porque hace poco que estaba en Cuentos Chinos de nuevo también, se creía que eso iba a ser, no sé, una oportunidad de oro para hacerse con las noches. O sea, él mismo se lo creía. Y claro, de verte de 100 a nada, de estar en todos los programas presentando... Yo diría que hacerse con Rocío Carrasco el documental se hizo como la... Después de Ana Rosa, por supuesto, con su permiso, una de las presentadoras más importantes de la cadena. Y es como dice ella, de pasar de 100 a 0 tiene que ser durísimo, ¿no? O sea, eso sí lo entiendo. El seco, pues yo tuve la suerte de que pude viajar, que es algo que me encanta y que me carga las pilas, ¿no? Sí, bueno, cada uno se busca sus artimañas. Bueno, como os decía, porque aquí está en breve resumen, esto es lo que habría dicho, que lo hemos escuchado ya. No estoy preparada para hablar de mi salida de Mediaset, fue muy doloroso, pasaron muchas cosas, muchas desagradables. Porque siempre he sabido los motivos, algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar, yo cuando esté preparada lo haré, pero desde luego en este momento yo sabía perfectamente por qué ese era mi último sálvame. Decidí salir como salí, también porque creo que era la mejor opción que tenía en ese momento. No estaba preparada para otro tipo de salida pública. Me fui siendo agradecida, generosa e incluso, si me permites, elegante. Es decir que podía haber dicho de todo y prefirió, bueno, no contáis conmigo, bueno, pues ya está. Que es verdad que la echaron de sálvame, pero realmente luego le dieron un programa y luego le permitieron incluso presentar un media fest. O sea que seguían contando con ella, pero bueno, ahora mismo tendría una oportunidad de oro para vengarme o hacer leña del árbol caído, lo que os decía al principio del vídeo. Bueno, hacer leña del árbol caído, el media fest fue una hecatombe de audiencia, lo presentó ella junto con Adela y María Patiño, si no recuerdo mal, o Terelu, o alguna de... Creo que eran tres presentadoras ese día. Y ya luego lo que fue darle un programa que tuvo cinco o seis episodios. Hombre, ahí se te dio una oportunidad que si hubiera tenido grandes audiencias, Carlota Corredera seguiría en Telecinco. Ojito, ¿eh? O sea que si no está en Telecinco es porque el programa que se le dio, ella no lo supo continuar, ¿no? Con las audiencias. Hay una nueva directiva que ha tomado sus decisiones y tendrá que apechugar con ella. Tienen sus acciones que serán los que tengan que reclamar o no los objetivos, los beneficios, lo que les corresponda. Es evidente, público y notorio, que media sed está pasando por un momento muy malo, muy grave y terrible en cuanto a audiencias. Podría decir que se jodan o les está bien apañado, bien empleado, o que se hubieran cargado, sálvame. Pero es que no solo lo pienso, sino que además me haría sentir mal. He sido súper feliz y no me gusta vivir desde el rencor ni desde la venganza. A ver, esto es lo típico que se dice pero que no se quiere decir. Es como, ah, hombre, me encantaría mandarlos a la mierda, pero soy elegante y no lo voy a hacer, ¿no? Ya de alguna manera ya lo has hecho, ¿no? O sea, acabas de decir, podría decir que se jodan o que se les está bien empleado. O sea, ya al final lo has dicho. Estas son las cosas que me hacen gracia, ¿no? Pero bueno, y por último, dice, la operación de luz ha sido una campaña brutal contra la fábrica de la tele, pero es una realidad que existe, ¿no, Carlota? ¿Quién ha movido realmente los hilos para tantas cosas que han sucedido en el entorno de la fábrica de la tele? Yo no lo sé. No sé qué fuerzas vivas ha habido ahí ocultas, cuanto menos es para reflexionar. Sigo sin entenderlo, Carlota. Hay que reconocer lo que se ha hecho mal. Yo en este sentido, que Carlota Corredera a lo mejor no tiene tanto que ver con el tema de la operación de luz ni nada, al menos ella como primera persona, yo creo que ella lo que tendría que hacer, en vez de cerrar filas con su gente y decir, no, nos han intentado hundir y tal y cual, en vez de lo que tendría que hacer es, bueno, la operación de luz nos ha hecho mucho daño, pero es que realmente es muy fuerte lo que ha sucedido y yo no tengo nada que ver al respecto. Es lo que tendría que haber dicho. Lo que pasa es que, claro, no va a ir en contra de su amigo David Valdeperas y compañía. Valdomero Toscano es un exjefe mío, un exdirectivo de Mediaset. A mí lo único que me gustaría comentar de esas declaraciones que dio es que, como te decía antes, tengo la sensación de que la verdad se va abriendo a paso, esto también es importante, ¿no?, que se conozca la verdad. Bueno, como van a entender que la cosa está yendo tan mal, pues porque no se están haciendo las cosas bien, como si el final de Sálvame hubiera hecho acabar a Telecinco, cuando hay que recordar que fue el documental lo que hizo que poco a poco Telecinco, en toda su faceta, fuera perdiendo audiencia. Hay que recordarle a Carlota Corredera que aunque se haya ido Sálvame con 1.200.300.000 espectadores de media, también un poco por el morbo del final, porque incluso antes estaba un poco más bajo con el 1.100.000, algún día incluso el millón, hay que recordar que sí, que es verdad que ahora la tarde va peor, con tardear, con así en la vida, pero que ya todo el resto del programa se lo habían cargado. No sé cómo, pero ya la gente la había hecho la cruda a Telecinco, es decir, ya no funcionó el Got Talent anterior al Got Talent Star y ahora creo que hay otro nuevo Got Talent, es decir, que ya estamos hablando de hace tres temporadas, la que se avecina lleva un tiempo sin funcionar, los informativos Telecinco llevan dos años sin funcionar, por delante los de Antena 3, en fin, todo eso al final, bueno, ya no solo eso, van perdiendo todos los programas buenos que tienen, La Voz, Pasapalabra, El Hormiguero, o sea, en los últimos 10, 12, 15 años han perdido una serie de programas que, bueno, que se tendrían que hacer mirar el por qué no compran los derechos de todos esos programas, ¿no? Bueno, mi gente, esto sería un poco el resumen de lo que ha comentado Carlota Corredera, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.